¿Qué haces, Manuel? Aquí trabajando un poco en los orígenes de mi historia. Y por eso estas imágenes. Y tus dibujos. ¿Pero eso qué tiene que ver con tu origen? Observa, son más que fotos. Vaya, esto es interesante. Déjame ver. Ay, pero ¿quiénes son esas personas y esos lugares? Representa a mis ancestros. Y los he colocado en este árbol genealógico. Pero antes de que continúe, vamos a darle la bienvenida a nuestras alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Ella es Regina Arias. Y él es Manuel Godínez. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3, que se titula ¿Qué mis ancestros hicieron qué? Me da gusto acompañarlos. Regina, ¿ya te estás haciendo una idea de por qué mi árbol genealógico? Creo que sí. Pero explícame un poquito más. Dime, Regina, ¿recuerdas las sesiones pasadas? Por supuesto. Hemos visto las emociones en el arte, las hemos construido como parte de nuestra historia y como una parte fundamental de expresar a través de varias disciplinas artísticas. Entonces, dime, ¿cómo se construye una historia? Creo que es a partir de un personaje. Primero, se le da un nombre, se le otorga un lugar, un contexto social y cultural y desde ahí se inicia a contar la historia. Así es. Traté de rescatar al realizar mi árbol genealógico una historia que me permita acercarme a mis orígenes. Claro, por eso aquí colocaste algunas fotos, bocetos de tus familiares. Mira, ella es mi abuela y los lugares donde mis papás se criaron, incluso algunos de mis hermanos nacieron ahí y ahí se criaron en esos lugares. Entonces, el árbol genealógico es la representación gráfica en la que muestras a tus ascendentes y descendientes. Pero yo quise hacer el mío de una forma significativa, utilizando elementos de las artes y pensando en los árboles de la vida que hacen en Metepec. Yo quiero hacer el mío. ¿Te parece si les mostramos a nuestras alumnas y alumnos cómo contar su propia historia a partir de estos árboles? Me agrada la idea. Pero, ¿qué necesitamos? Mira, antes que nada, platiquen con sus familiares mayores. Puede ser con sus papás, tíos, abuelos o con quienes tengan cerca. Una vez que tengan su historia, junten papel, cartulinas o cartón para realizar los bocetos de sus ancestros, así como lo realizó Manuel. Pero antes de dar inicio, es necesario hablar un poco sobre el árbol de la vida. Oye, Manuel, el árbol de la vida es un símbolo, ¿es correcto? Así es, Regina. Es un símbolo vital y regenerador que aporta esperanza y fortaleza. Las raíces suelen simbolizar nuestro origen y nuestra fuerza interior, la cual debe ser sólida y resistente. El tronco simboliza la vida misma y se extiende entre el pasado y el futuro, lleno de hojas y frutos. ¿Alguna vez escuché que un árbol de la vida siempre es una manera de desear buena suerte? Es una forma de recordar que no seríamos lo que somos si no hubiésemos sido diferentes antes. ¿Qué es el pasado o quien nutre nuestro presente para que podamos forjar nuestro futuro? Exacto. Una semilla que ha arraigado bien en la tierra, dando lugar a un árbol frondoso con fuertes raíces y ramas que se extienden hacia arriba. Si sabemos cómo elegir lo que nos va a nutrir sabiamente, nuestro árbol de la vida crecerá más fuerte y lleno de frutos. ¿Qué tal si mientras reunimos nuestros materiales vemos el siguiente video? Se prepara el barro, se recibe enterrones, se pone a secar. Regularmente era en los patios de los talleres y ya seco se empezaba a triturar con un rodillo de concreto. Se pasaba varias veces sobre los terrones de barro hasta que se pulverizaba y después se cierne para dejarlo más fino. Hoy se muele ya con molinos. Ya que lo tenemos en polvo, se mezcla con agua y se le agrega la plumilla, que es la flor del tule. Son camotitos que se desparpajan sobre los grumos que se van haciendo y esta es la que le da la consistencia al barro y se van haciendo las bolas de barro. Después se amasa hasta dejarlo como una plastilina y se empiezan a hacer diferentes piezas. Debemos tener la base y el tubo. Se unen y después se le va dando forma para dejarlo adornado, dependiendo del tema del que se vaya a hacer. Ya ha acabado el árbol, se deja secar, para después quemarlo en el horno y decorarlo. El árbol de la vida es una artesanía que se hace en Metepec, en el Estado de México. Es una pieza elaborada totalmente a mano y se realiza con barro. La primera idea de un árbol de la vida en la familia fue de mi abuela, Doña Modesta Fernández. Era solo un tronco con algunas imágenes y hojas que representaban el follaje. Siguió mi padre, José Alfonso Soteno Fernández. Él empezó a realizar árboles de la vida de varios tamaños hasta lograr árboles monumentales, a los que les agregó muchos elementos más. Los árboles de la vida están llenos de símbolos y ya se realizan con otras temáticas. Por ejemplo, acerca del mar, de la primavera, de deportes, de nacimientos, de mariposas y también por encargo. Me enorgullece ser artesano porque sigo manteniendo esta tradición tan bonita del arte popular mexicano y siento una gran satisfacción cuando las familias se llevan a casa su árbol de la vida. Un árbol de la vida representa muchas cosas, los años de esfuerzo, sacrificio y trabajo que realizaron mis antepasados. En él dejas parte de tus emociones, de tus alegrías, de tus sueños. Es nuestro trabajo. Con él sacamos adelante a nuestra familia y también, gracias a este trabajo, hemos puesto el nombre de Metepec y de México muy en alto en muchas partes del mundo. ¡Impresionante! Así que de Metepec es originario el árbol de la vida. Así es, Regina. Y los artesanos transmiten sus costumbres de generación en generación a través de este árbol de la vida. Mira, Manuel, aquí traigo algunos elementos que me pueden servir para mi árbol de la vida. Ya tengo algunas historias que recuperé de mi mamá y también de mi papá. Ustedes en casa vayan siguiéndonos para crear su propio árbol de la vida. Pueden ayudarse de algunas preguntas como, ¿de dónde viene mi familia? ¿Qué eventos históricos en mi familia les ha cambiado la vida? Y con elementos que tengan en casa. Por ejemplo, yo voy a utilizar algunos de estos que me pueden servir para complementar porque me gustaría hacer como un vestuario. Muy bien. Entonces, comencemos por tus antepasados. ¿Qué nos puedes contar? Mis abuelos, tanto maternos y paternos, son de Oaxaca y por ende mi papá también, aunque de diferente pueblo. Mi mamá y mi papá se conocieron aquí en la Ciudad de México y esta falda va a representar ese, de alguna manera, el origen que es la mezcla entre lo que es el pueblo de mi papá en Oaxaca y la mezcla de mi mamá en Ciudad de México. Muy bien. Recuerda que debemos hacer las conexiones. En mi caso, partí de estos bocetos. Todos. Todas estas personas que ves aquí, todos estos dibujos son parte de mi familia, de mis antepasados, de mi abuela, de mis abuelos y mis papás. Mis abuelos paternos tuvieron varios hijos. De hecho, del lado de mi papá somos una familia más numerosa y por parte de mi mamá se perdió cierta conexión y, bueno, pues, nada más tengo el recuerdo de mis tíos. Por eso escogí estas fotos y seguramente ahorita voy a hacer algunos bocetos para ir representando a mis dos familias. Como verás, yo realicé una nopalera. Yo realicé una nopalera con metal y papel de colores. En la casa de mis abuelos no faltaban los nopales y, por supuesto, las tunas. Eran la comida y el postre. ¿Sabes? A mí me contó mi mamá que un día yo me extraví en la casa. Todos estaban como locos buscándome, gritando, buscando debajo de la cama, en el ropero y nada. Hasta que mi mamá salió al patio y alzó la mirada y vio que estaba yo sentada sobre la barda de la casa. Tremendo susto que se dieron. Mi papá subió y, obviamente, me rescató. Como siempre, mi papá un héroe. Pero me recuerda mucho ese momento y por eso hice este boceto. Claro, a lo mejor no tengo la misma habilidad que tú para dibujar, pero creo que por ahí se entiende. Bueno, pero lo bueno es que te encontraron. Ya me imagino el sustote que se dieron. Imagínate, si no, otra historia hubiera sido. Quizá no estarías aquí para contarnos. ¿Verdad? Por eso voy a colgar estas fotos para recordar ese momento. Oye, Regina, ¿qué te parece si colocas algo que represente tu nacimiento? ¡Claro! Por ejemplo, en esta nopalera, con el papel china de distintos colores, represento la fuerza y la luz que cada uno me regaló e hizo posible mi nacimiento. Por supuesto, la historia y costumbres de nuestra familia son las raíces de mi origen. Por eso escogí estos elementos. Algunos de ellos eran buenos para sembrar, para cantar, para bailar, para cocinar y hasta para jugar a la lotería. Ah, y así que lo del dibujo y las artes visuales ya es un talento de familia. Desde que tengo memoria, dibujo. Mi contacto con las artes me ha permitido enriquecer mi vida y compartirlo. Por eso estos dibujos fueron inspirados en la vida cotidiana de mi familia. Y desde entonces descubrí mi pasión por el dibujo. Y también tu habilidad. Dibujas muy bien. Eso que dices se parece a esto en mi vestuario, que detonó mi gusto por el teatro. Una vez, mis papás me llevaron a ver una obra de teatro. Y desde ahí, al ver el escenario y los personajes, pues me nació el gusto por querer interpretar también a mí personajes. ¿Y ustedes cómo van? ¿Qué han descubierto entre las historias de su familia? ¿Cómo le llamarían a su árbol de la vida? ¿Qué significa para ustedes? Conocer su historia les ayudará a sentirse orgullosos de su identidad. Al igual que el árbol, pues si las raíces son fuertes y profundas, el árbol crecerá más y más hasta alcanzar el cielo. Por ejemplo, algún día le platicaré a mis familiares, futuros, lo que viví en esta pandemia. Y como tantos maestros y maestras, como alumnos y alumnas, pusimos dedicación y amor para que el aprendizaje no se frenara. Y si en ese momento construyo un árbol de la vida, este periodo de mi historia lo representaré con un tapabocas al que le dibujaré un corazón. Veamos lo que la siguiente alumna hizo con su propio árbol de la vida. Hola, este es el árbol de mi vida que me representa a mí, representa a mi familia. El corazón significa el amor que les tengo. El árbol crece conforme una semilla, esa semilla soy yo. Mientras el árbol crece, se va haciendo más fuerte. Le van saliendo raíces que son momentos tanto buenos como malos. Le van saliendo hojas que son aprendizajes. Yo he aprendido a escuchar, a no rendirme, a que puedo ir por mis metas, a que el problema siempre tiene solución y que si las personas te ponen trabas, siempre puedes esquivarlas. ¡Listo! Creo que ya terminé el mío. Y lo voy a llamar, soy mi propio árbol de la vida. Increíble, logramos involucrar eventos importantes de nuestra historia familiar, que a cada uno nos impacta de forma distinta y personal. Y lo mejor es que lo hicimos usando los elementos de las artes, lo que me anima a darle movimiento a mi árbol, como si él fuera también un personaje. Ahora sí quedó terminado. Y para cerrar nuestra sesión, tenemos a un especialista en danza folclórica, que nos viene a compartir su danza del árbol de la vida. Bienvenido, Santiago. Es un gusto y un honor tenerte aquí con nosotros. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Soy el profesor Luis Santiago Cabrera. Muy contento de estar con ustedes. Mi especialidad es la danza. Y bien, les voy a contar un poco sobre cómo está conformado mi árbol de la vida. Este está lleno de simbolismos y espero que los puedan identificar. Empecemos con la música. El sonido de la lluvia es uno de mis favoritos desde niño. Por eso es que se escucha al principio y al final de mi árbol. Después, la influencia de mi abuelo materno, que por su gusto y pasatiempo por el tango, influenció un poco en mi infancia, al igual que la cumbia por parte de mi abuelo paterno. Desde pequeño he estado rodeado por ritmos guapachosos que te invitan a bailar y, por último, el folclor mexicano. Arraigado desde niño gracias a mis padres, ya que ellos bailaban y lograron que me sintiera identificado con esta música, al grado de comenzar a practicar la danza y tomar la decisión de ser bailarín, de folclor y ahora profesor. Otro de los elementos que utilicé y son parte de los simbolismos de mi árbol fue el rebozo, que significa la protección y el apapacho de mi familia, los zapatos, que significan mis raíces, mi sentido de pertenencia a mi país y la humildad en el escenario, el moño, que representa la elegancia y presencia al bailar y, por último, el sombrero, que como se pueden dar cuenta, es la copa del árbol y simboliza la mezcla de todos estos elementos para poder transmitirlos a mis alumnas y alumnos. Gracias, Santiago, por haber estado con nosotros y compartir otra forma de contar tu historia familiar. Gracias, Santiago. ¿Qué tal les quedó su árbol de la vida? Compartan con sus familiares. Esto podría promover su profundización o incluso el rescate de su origen e historia familiar. Pues ya nos vamos, querida Regina. No lo olviden, jóvenes, raíces bien plantadas en la tierra y las ramas hacia las estrellas. Manuel, un gusto crear con ustedes. Vive y construye con artes. Yo soy Regina Arias. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!